¡Me gusta la bruña! ¡Me gusta la bruña! La bruña, la bruña, la bruña è sempre buona E me lo tocca salta se ci fai la marmelada La bruña, la bruña, mi piace sempre il colore Se la mangi non te di, non ti servirà il dottore La bruña, la bruña, la bruña, mi piace sempre il dottore Se la chiede a vandonella, c'è la con la botella Se la coppia perdisce, nonostante se venite Se la chiede a vandonella, la bruña, mi piace sempre il dottore E si, 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 me gusta la bruña E no, 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 me gusta la bruña E si, 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 me gusta la bruña Si, 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 e no, 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 no me gusta la pugna, no, no, no La pugna, la pugna, la pugna es siempre buena Es un vero toccasada, si te baila la marmellada La pugna, la pugna, mi piensa en el tono Si la mangi con ti, mi sentirá un dolor La pugna, la pugna, la pugna es siempre buena Es un vero toccasada, si te baila la marmellada La pugna, la pugna, mi piensa en el tono Si la mangi con ti, no, 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 no Si, 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 me gusta la pugna, si, si, si E no, 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 no me gusta la pugna, no, no, no Si, 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 me gusta la pugna, si, si, si E no, 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 no me gusta la pugna, no, no, no La pugna, la pugna, la pugna es siempre buena Es un vero toccasada, si te baila la marmellada La pugna, la pugna, mi piensa en el tono Se la mangi con ti, no ti servirá el dottore Se la mangi notte dí, no te servirá el gottore Se la mangi notte dí, no te servirá el gottore